La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, inició el martes en Londres una visita de dos días al Reino Unido para promover el acceso de las niñas a la educación. Viaja acompañada de sus dos hijas. Tras el Reino Unido, las tres visitarán Italia, donde asistirán a la Expo de Milán.